Hola, sean todos y todos bienvenidos a un nuevo video de combates en Pokémon Escarlata y Púrpura. El día de hoy les traigo el team del campeón del regional de Liverpool. La verdad es que el team está bueno, está fuerte, está fuerte y no está tan complicado. O sea, es una onda Katatsugiri, Dondoso, Dragonite. Los Dragonite me encantan porque los Dragonite súper competitivos traen de todos ataques, menos volador ni dragón. Es súper raro. El Goldengo de toda la vida, Moncrow igual, support. Y ya les di una demasiada intro, déjenme ver qué me llevo. Ok, va a ser Follow Me y ese, ¿verdad? Entonces necesito, voy a llevar este. Creo que este tiene terremoto. No me acuerdo. Voy a ir así y me llevo estos dos de fondo. Voy a ir así. Vámonos. Demasiada intro y no sabía qué llevarme. Vamos a encontrar un Trick Room de, ya saben, del Basta, el Basta, con Basta Fuerza. Con ese, este... ¡Ah! ¡Armorrow! Disculpen, disculpen. Ustedes comprenderán que de repente, pues, de repente, pues, no le sabemos a los nombres, ¿verdad? Bueno, a ver, aquí es Follow Me, Follow Me, Follow Me, Follow Me, Trick Room, de ley. Pataleta le pega, ¿qué? Usa la... La potencia de pataleta se explica, se lo sabe, ha fallado en el último momento usado. ¡Hola! ¡Ah, caray! ¡Ah! Creo que voy a ocupar esto. A ver si cuela, pero no creo, ¿eh? No creo. Y le voy a meter acá el... El fiebre cristalizado. Sí, porque va a ir con el Follow Me, seguramente. Entonces, vamos a meterle el mayor daño posible y a ver... Y a ver si nos lo cargamos. Porque... O sea, aquí es jugársela. No traigo cómo mofear o cómo quitar el Trick Room ahorita. Bueno, el team creo que no lo tiene. Y aparte, igual, si entraba con Mooncrow... ¡Ay, basta, guardia! No vas a hacer el Follow... Y sí lo pensé, dije... Igual y lo trae el Follow Me con el... Con el Indie B. El, perdón, el... El Trick Room. Bueno, ni modo. Lo mete él. ¡Oh! Sí. Fíjense que sí lo pensé. Dije, ok. Igual y no va con Follow Me. Va con Bastaguardia y le mete ese. Pero no tenemos problema realmente. Porque voy con... Voy con otro de estos. Y... No. Igual y sí, ¿eh? Porque o se cubre de... O le pega al Goldengo. O mete el... Basta este. ¿Puedo cambiar? Podría cambiar, ¿eh? Doble cambio aquí. ¿Metemos... De una al... Dondoso? Creo que sí. Ay, ay, ay. Creo que sí. Vamos a hacer el doble cambio. Porque igual y va con el Follow Me. Igual y va... Con este... Con el Basta Fuerza. O va con lo del Cañón Armadura. Entonces... Si va... Con Cañón Armadura... Contra Goldengo... Va a ser turno... Súper bueno. Porque lo va a fallar. Porque se lo va a ver... Apuntado al Tatsugiri. Entonces... Puede ser buen turno. O haya ido con Follow Me. O haya ido con el otro. O con el Basta este. Creo que es buen... Buen turno. El problema... Vamos a hacer, pues... Un poquillo más... Más lentos. Porque este Dondoso es de velocidad. Es el problema. En Armadura... Perfecto. Perfecto. Brillo mágico. Perfecto. Igual. Buen turno. No, mira. Ay, papá. Pero qué turno. Qué turno. Qué buen cambio. Qué buen cambio. Qué buen cambio. Ahora. Se va a esperar. No sé si se va a esperar el... Es que puede ir con un sustituto. Pero no me va a servir de nada. O igual y sí. No sé si se espera el oído cocina o el... Bueno, vamos a ir con este. Igual y se espera un... Un terremoto. Y si va con follow me... No importa. Porque aún así no nos vamos a cargar al IndyD. Oh, perfecto. ¿Con qué va? ¿Qué es eso? Torqual. ¿Vendrá con lo de la sequía? Basta, guardia. No, amigo. No voy a ir con terremoto. No voy a ir con terremoto. Toma. ¡Pum! Ay, y lo aguantas. Y lo aguantas en serio. Lo aguantas en serio. Ok. Creo que en este turno va a querer ir con el... Va a querer ir con esta cosa de... Del... Ay, ¿cómo se llama? Me voy a proteger. Para stolear el... El trick room. Va a ir con el... Ay, ¿este cómo se llama? El rayo solar. Seguramente. Seguramente vaya con rayos solar. Niebla clara. No. Papirrin. No, no, no. Oigan, ¿qué onda con el Torqual todo pixeleado? ¿Qué rayos? Se ve súper raro. No le cargaron ni las texturas. No voy a... A ver. ¿Tenemos un problema? Sí. Y es que... ¿Cuánto queda de trick room? Oh, me le quedaba un turno. Mmm... ¿Me juego el doble protect? ¿Me juego el doble protect? Porque igual y mis estadísticas ya me las va a quitar, ¿no? Mmm... ¿O no? Oh, es que... Puedo ir con el doble protect, pero... Ay, es que puede ser un turno malo, un turno bueno. ¿Sabes qué? Mira, vamos con el envite acuático. Vamos acá. No es cierto. Creo que necesitaba quitarme al... Bueno. Sí me lo llevo. Basta. Fuerza. Ahorita vamos a ser más rápidos con... Con Tatsugiri. Vamos a ser más rápidos. No le quito nada. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos con ese... Torqual pixeleado? Y ahora ya se quedó atorado lo de las acciones ahí. Combate bugardo, ¿eh? Combate bugardo. Vamos con oído cocina de este lado. Y vamos... Pues ya, así. No, ya se quedó atorado ahora eso. Ya se quedó atorado ahora esa cosa. Toma. Adiós. Ahora... Bosteate, por favor. Bosteate, por favor. Gracias. Ahora va a entrar con el IndieDi, seguramente. Y es que yo no sé si ese IndieDi si tenga Follow Me o no. No sé si traiga Follow Me o no, porque no lo ha ocupado. No lo ha ocupado. No ha ocupado el Follow Me. Entonces... Voy a ir con un... Voy a ir con el Invite. Acuático. Pero no sé contra quién. Si contra IndieDi... Es que este Torqual lo aguanto súper bien. Y aunque tenga ahorita... Bosteo en ataque. No creo cargármelo. Y es que IndieDi igual aguanta bien. Y luego me servirá de algo. Es que no me voy a quitar al Torqual. Y al IndieDi quién sabe si me lo quite también. Voy con... Vamos con el Invite. A ver si... A ver... A ver si... De puro. Ok, se lo lleva. Pero... Me preocupa que vaya... Que pueda meter el Trick Room. Porque... Es que el Tatsugiri... Se va a quedar más Scar. Pero no me iba a cargar al IndieDi de... No me lo iba a cargar de... De... De uno. No me lo iba a cargar de uno al IndieDi. Creo. En serio. ¿Qué onda con esa cosa? Ya se quedó y todo buggeado. Silveon. Uy. Voy a estolearle un turno del Trick Room. Uy. Silveon. Le voy a estolear un turno del Trick Room. Y a ver qué hace. Si no se bostea. Terexplosión. No sé si sea una variante Specs. Ah, no. ¿Quién lo ocupó? IndieDi. Tenemos un problemita. Tenemos un problemita. Es que le pegan... Le van a pegar eficaz al... Le van a pegar eficaz a este... Tanto a Tatsugiri como al... Como al Dragonite. Goldengo creo que igual y se los carga. Creo que Goldengo se los carga. Pero necesito ser más rápido. Voy a pegarle... A ver si cuela. A ver si cuela. O Zarrón. Dime que lo aguantas. No, ya no lo aguanta. Y va al Sprite Bucal seguramente. Mmm. El problema es que soy Scarf con este compita. El problema es que soy Scarf y no le voy a aguantar. Puedo ir con Stream Speed. No, creo que en este ahorita voy a ir con Goldengo. Aunque... Ay, aunque no sé por qué. Aunque no sé por qué. Es que si sigue siendo más rápido. Vamos con Goldengo a ver. Es que el problema es que aquí se va a cristalizar de fuego. Es el problema es que aquí se va a cristalizar de fuego. Y no le voy a hacer nada. Entonces aquí voy a intentar... Voy a intentar pegarle, pero no creo que cuele. ¿Cuánto queda de Trick Room? Quedan dos turnos todavía. Vamos a ver. Vamos a ver si cuela, pero... No creo. No creo, porque lo va a cristalizar seguramente de fuego. Tera explosión. Y Goldengo no sé si lo aguante, porque ya se subió el ataque especial. Pero es que si sacaba Dragonite... Dragonite... Igual iba a ir con el brillo... Con el brillo mágico y esto... Y no iba a colar. Sí, pero explosión. No lo va a aguantar, ¿verdad? No, no lo aguanta. ¡Ay, no! Maldito Silvio. No lo acaba de hacer otra vez. Siempre Silvio nos pone muchos problemas. Siempre. ¡Aguántalo! Y no lo aguanta. No sé si tuve que haber ido contra el IndyD ahí en el... Cuando iba a colar el Trick Room. Porque sí lo pensé, pero... Es que el problema... El problema es que no sé si me lo iba a cargar de uno. No sé si me lo iba a cargar de uno. Pues vamos a ver si cuela, pero no creo. No creo que cuele, porque van a ir con brillos mágicos. Y adiós. Y ahora va con Follow Me. Y ahora sí trae el maldito Follow Me. No, ya. Adiós. Cinco de vida, no. No, es que le quito... Y ya se restauran las... Las dimensiones. No. Mmm. No, pues no. No se armó. Otro Follow Me. Y ya. Adiós. Que no me lo iba a cargar. Con Don Doso no me lo iba a cargar. Ese Trick Room le vino... Le vino de lujo a ese Trick Room. Le dio el combate ahí. Junto al Cibloon, claro. Claro está. No, bueno. Pero pues bueno, la verdad el team es bueno. El team es bueno. Ahí tuvimos un... Un fallo, no sé. Íbamos bien, pero ya saben que... Con una jugada... Se puede torcer todo. Y ahí el asunto fue... Fue el Trick Room que alcanzó a colar con el IndieVic. Si no hubiera sido eso... Era... Era jeje. Era jeje. Pero pues bueno, vamos a seguir combatiendo. Vamos a echar otro combatito. A ver qué tal nos va. Vamos a poner la canción de la Tera Incursión. Y... Quiero recordarles que si les gusta el contenido... Pueden dejar su bonita suscripción... Para seguir apoyando estos videitos. Además, recordarles que... Los días... Domingo estamos acá en directo... Aquí en YouTube. Echando combatitos... Estamos ahí alrededor de una hora, hora y media. Estamos ahí combatiendo, platicando y todo. Por si gustan pasar... A las 3... PM Hora Centro de México. Están todos y todos invitados. Ok... Y ya tiene rato que no veríamos un Cero Lech. Un Cero Lech ya tiene rato que no lo veíamos en los Teams. ¿Qué podemos llevar aquí? ¿Qué podemos llevar aquí? Igual iba con Garchomp Meuscarada. Y es que trae un Rotom. Y los Rotom nos caen mal. Recuerden. Que son bien tediosos. ¿Cómo me voy a quitar al Rotom? Pregunta seria. ¿Cómo me quito ese Rotom? ¿Con Golden Go? ¿Puedo llevar... ¿Puedo llevar este? Vamos a pasar con Mooncrow. Mooncrow. No veo lead, eh. No veo lead. No veo nada de lead. Creo que voy a llevar Mooncrow. Dragonite. Y me llevo a los estos compas. Es que trae Rotom y no le voy a hacer nada. Y traeme Oscarada igual. Vamos a llevarlos. ¡Ay, no! ¡Oh, no! Creo que la lié. No sé si lo escogió. No sé si lo escogió. Dime que sí se escogió. Sí se alcanzó a escoger, por favor. Dime que sí se alcanzó a escoger, por favor. Y si no, por lo menos ya llevamos un dondoso. Dime, por favor, que sí se alcanzó a escoger. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! Oh, bueno. Entraron esos dos, pero... No sé si fue lo mejor que haya pasado eso. Porque sí me escogió random. Sí me escogió random este asunto. Me lo escogió súper random este asunto ahorita. ¿Qué me escogió? Bueno, sí trae... No, Dragon Lady Goldengo. Bueno, es interesante saberlo, ¿eh? Si no escoges... Sí te escoge random todo. ¿Qué tera traigo? De tipo dragón. Ok. Me late. Vamos así y vamos con... He oído cocina contra esta porque seguramente tenga la banda aguante. Entonces, cristalizamos y entra. ¡No! Quiero... Bueno, no quería cristalizar de una, pero... Es que como... Pues ya entró el dondoso. Pues ya. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Hay que... Hay que cristalizar. Si no es a mi oscarada, nos va a hacer el GG. Nos va a hacer el GG, amigos. El problema... Que ahora ese Garchomp... Nos puede hacer el GG. Pero bueno, tenemos defensa subida. Entonces... Igual y no. El problema es la mi oscarada. Que como pega crítico, pues ignora el bosteo. Perfecto ahí. Estuvo bien. Estuvo bien. Ahora... Le rompemos la banda aguante. Que seguramente traiga... ¡Toma! ¡Ah! ¡No traía! ¡Ok! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve! A ver... El... Este, compa... Garchomp... ¿Puede cristalizar? ¡Oh! Es que va a ir con Cometa Draco. ¡No! Mmm... Creo que mi mayor amenaza ahorita es... Este compita de aquí. El problema es que no sé a quién va a cristalizar. Y para averiguarlo... Voy a hacer un protek en este momento. Porque en este punto va a cristalizar a alguien. Eso es obvio. ¿Pero a quién? ¿A este de tipo tierra? ¿O de tipo qué? ¿De tipo hada? ¡Loco! Ok. Entonces... Si Hydreigon no fue con foco de energía... Es buen turno. Es muy buen turno si no fue con el foco de energía. ¡No! Ok. No, mal. Mal ahí. Bueno, pero es que teníamos que... Teníamos que saber quién era... ¿Quién era él? Teníamos que saber quién era el que se iba a... Pues a cristalizar. Porque si lo hubiera... O sea, lo hubiera... Saben que existe, ¿no? Si hubiera hecho la tera de fuego el este... Pues... Iba a ser F. Y si lo hubiera hecho al Garcho... Hubiera sido más F. Porque era una variante de tipo hada. Entonces... Pues... Por donde lo viéramos. Por donde lo viéramos... Teníamos ciertos problemas. Así que... Pero creo que la estamos jugando bien. Creo que la estamos jugando bien. Solamente fue... Fue un short moment. Fue un short moment. Un short moment. Vamos con... Envite acuático acá. Creo que este no lo llevan con... Ay, es que no sé si ir... No, pues sí. Voy con Envite. Al Garchom, ¿cómo me lo voy a quitar? Con Goldengo. Ah, no, pero... Igual y... Bueno... Ay, Dios. Ay, ¿quién es mi amenaza entonces? Ah, Garchom. No, es que Garchom va a aguantar mucho. Me voy a quitar al... Al este. A ver si puedo. A ver si no se protege. Ah, se fue el rival. Ok. Pues bueno, la hicimos... Sin querer queriendo. No queríamos entrar con Tatsugiri y Don Doso. Eso es claro. Pero al final... La suerte nos sonrió. Sería todo por hoy. Nos vemos en otros combotes. Adiós.